...19 para Colombia. En este sentido, invitamos a una conferencia de tipo muy académico alrededor del modelamiento matemático del COVID-19. Nuestra invitada especial es la doctora Zulma Cucunúa, quien es profesora del Centro de Infecciones Globales y de Análisis de Ellas del Imperial College de Londres. Igualmente, tenemos acá invitada a la doctora Sandra Valderrama, quien es la directora de la Unidad de Infectología del Hospital San Ignacio y de la Universidad Javeriana, quien estará presta a preguntas al final de tipo de la clínica. En primera instancia, entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Cucunúa, quien se va a referir al modelamiento matemático del COVID-19. Doctora Cucunúa, bienvenida. Muchas gracias, doctor Gómez. Y muchas gracias a la Universidad Javeriana por la invitación. Entonces, voy a hablar sobre lo que es el modelamiento matemático de COVID-19 y de la importancia que tiene para entender esta epidemia. Como dijo el doctor Gómez, yo soy investigadora del Centro para Análisis de Infecciones Globales de Imperial College en Londres, en el Reino Unido, pero actualmente, coincidencialmente, desde hace unas tres semanas me encontraba en Colombia y haciendo algunas investigaciones, entonces he estado aquí estos últimos días. Voy a hablarles sobre este tema de una forma bastante general. No es la idea hacer proyecciones o estimaciones para Colombia, pero más es la idea, es entender, que podamos entender de qué se tratan las epidemias y cómo el modelamiento matemático puede ayudarnos a entender un poco mejor cuál es la propagación de estas y, eventualmente, cuáles son las potenciales acciones que podemos tomar para controlarlas. Entonces, para empezar, quiero poner aquí esta diapositiva. Este es el grupo de modelamiento matemático de COVID-19 de Imperial College. Somos aproximadamente 40 personas haciendo este tipo de investigaciones y todo el trabajo que está aquí, que les voy a presentar, corresponde a un trabajo de muchas personas. No es mío ni únicamente mío, entonces voy a tratar de referenciar cuando corresponda a cada persona. Bueno, para empezar, entonces voy a hablar un poco de la situación actual de COVID-19 y luego voy a concentrarme en qué es el modelamiento matemático y qué sabemos de, a partir del modelamiento matemático, qué sabemos sobre COVID-19 y qué sabemos acerca de contención, mitigación y otros conceptos que vamos a ver. Entonces, para empezar, a la fecha, en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que alrededor del mundo se han confirmado cerca de 180.000 casos y cerca de 7.500 muertes. En la región de las Américas tenemos cerca de 5.000 casos y cerca de 70 muertes. Pero, pues de forma importante, durante casi tres meses, el mundo se demoró en tener aproximadamente 100.000 casos y en cerca de dos semanas ya se ha duplicado ese número. Y entonces, esto nos habla de la velocidad a la cual se está expandiendo. En este momento, entonces, la presencia del virus es mundial, pero es muy importante saber que principalmente el epicentro actual es Europa. Las Américas apenas está empezando a propagarse, pero todavía no es el epicentro. Estamos algunas semanas detrás de lo que está pasando en Europa. Entonces, ¿de qué se trata el modelamiento dinámico o el modelamiento matemático? Básicamente, lo que queremos hacer con el modelamiento matemático es tratar de entender las tendencias que han habido en el número de reportes de casos a través del tiempo y generar una serie de ecuaciones que puedan explicar ese comportamiento. Entonces, cuando logramos hacerlo y replicarlo bien, decimos que hay un modelo que puede explicar de alguna manera basado en algunos parámetros biológicos cuál es esa trayectoria que tiene esa epidemia. Cuando la conocemos suficiente bien esa trayectoria, entonces podemos, de alguna manera, predecir un poco el futuro o proyectar el futuro si las situaciones cambian o no cambian, si hay intervención o si no hay intervenciones. Esto se basa en la idea de que podemos, de alguna manera, de una forma determinística, podemos reducir las poblaciones a una serie de compartimentos. En la idea más simple, la población se divide en personas que son susceptibles a tener la infección activa, entonces son infecciosas para otros y personas que ya salen de ese periodo infeccioso y adquieren anticuerpos que los hacen inmunes o parcialmente inmunes a la infección. Esa recuperación o esa generación de respuesta inmune protectora no en todas las infecciones se adquiere a la misma velocidad y no siempre dura al mismo tiempo. Podría en algunas infecciones durar toda la vida, pero en muchas otras dura un corto tiempo y eso es algo importante. Por ejemplo, en COVID-19 todavía no tenemos una certeza de cuánto tiempo dura la inmunidad post-exposición. Entonces, posteriormente, lo que hacemos es, una vez distribuimos a la población en estos compartimentos, entonces lo que hacemos es utilizar una serie de parámetros para describir la velocidad a la cual las personas se mueven de un compartimento a otro y una vez tenemos eso, hacemos una serie de ecuaciones, en este caso las más sencillas serían estas, en las cuales al final podemos entonces reproducir la trayectoria de una epidemia en el tiempo e igualmente introducir potenciales intervenciones que podríamos tener para disminuir algunos de estos parámetros y ver cuáles son los más eficientes. Bueno, algo que es muy importante entonces para hacer este modelamiento es poder determinar lo que se llama el número reproductivo básico. El número reproductivo básico corresponde al número promedio de infecciones que una persona infecciosa pudiera causar. Este número promedio depende principalmente de tres cosas. Una, de la tasa de contactos, es decir, en promedio cuántas personas, con cuántas personas al día tenemos contactos. Segundo, cuál es la probabilidad de infección tras ese contacto. Y tercero, cuál es la duración del periodo infeccioso. En la medida en que cualquiera de estos parámetros se aumente o se disminuya, asimismo se va a reducir el número reproductivo básico. Entonces, la tasa de contactos, por ejemplo, que es uno de los parámetros básicos del número reproductivo, si reducimos el número de nuestros contactos, esa infecciosidad va a disminuir necesariamente. Igualmente, si utilizamos medidas de protección personal cuando estamos en contacto con otras personas que pudieran estar infecciosas, como por ejemplo los médicos y el personal de salud, cuando usan las medidas de protección personal, entonces eso hace que también se disminuya este número. Y a su vez, si existiera en alguna forma la presencia de antivirales que tuvieran una acción en la reducción del periodo infeccioso, también se afectaría el número reproductivo básico. Para entender entonces de qué se trata el número reproductivo básico, nos vamos a imaginar que en el tiempo uno está una persona, un caso, un primer caso. Si ese primer caso es capaz de infectar a otra persona, entonces en la siguiente unidad de tiempo y este a su vez a otra persona en la siguiente unidad de tiempo, esto significaría que el número reproductivo básico es uno. Si llegáramos a una situación en donde es uno o menor que uno, básicamente no existiría epidemia porque no seríamos capaces de transmitir sino a una persona más. Sin embargo, en otra circunstancia, por ejemplo, en este caso, la primera persona es capaz de infectar a dos personas más y a su vez, estas dos personas, cada una de ellas a dos personas adicionales, entonces en ese caso, por ejemplo, el número reproductivo básico sería dos y por lo tanto habría una epidemia. Entonces es muy importante saber que el número reproductivo básico al comienzo nos determina qué tan grande potencialmente puede ser una epidemia. Para dar un ejemplo, si el número reproductivo básico fuera muy alto, entonces la epidemia tendría una gran... la ola de la epidemia tendría una gran altitud y el periodo en duración, en tiempo, sería corto pero con unos impactos en salud muy grandes. Si el número reproductivo básico es bajo, entonces la transmisión es más lenta y digamos que sucede que se aplana esa curva y la transmisión ocurre más lentamente pero a través del tiempo. Entonces de eso, por eso es tan importante al principio de las epidemias poder determinar el número reproductivo básico. Entonces les voy a hablar, ya teniendo esos conceptos, les voy a hablar lo que a través del modelamiento matemático hemos podido entender acerca de estos conceptos. Primero, se ha podido determinar el periodo de incubación, es más o menos consistente en que ese periodo de incubación es en promedio de 5 a 7 días pero puede durar hasta 14 días. El periodo de incubación se refiere al tiempo que transcurre entre que nos exponemos al agente infeccioso y el momento en que tenemos síntomas. Ese periodo es muy importante porque es el que determina también los periodos de aislamiento que debemos tener una vez se nos ha detectado la infección o, perdón, una vez hemos entrado en contacto con una persona infecciosa. Entonces ese periodo de incubación ayuda a determinar el máximo reportado, el periodo máximo que hemos establecido que es el importante en salud pública serían 14 días. Eso significa que una persona que entra en contacto con una persona infecciosa debería estar en cuarentena 14 días precisamente porque ese es el periodo de incubación. Entonces lo que esperamos es que si esa persona está en cuarentena 14 días, ese tiempo será suficiente para saber si también va a ser un caso infeccioso o no. En segunda instancia, entonces, al comienzo de la epidemia, esto fue desde finales de enero y comienzos, sí, finales de enero. Entonces en nuestro grupo de investigación se hicieron las primeras estimaciones para saber cuál era el número reproductivo básico de este agente infeccioso en China. Entonces a través de este modelamiento matemático se logró determinar que el número reproductivo básico es aproximadamente 2.6 o con un rango, hoy en día muchos grupos de investigación alrededor del mundo han estimado que este número reproductivo básico podría estar en promedio entre 1 y 3, es decir, en promedio, perdón, entre 2 y 3, es decir, en promedio una persona infecciosa puede llegar a contagiar a 2 o 3 personas adicionales. Y esto también nos determina cuál es el periodo en el cual se duplica, no estamos esperando que el número de casos se duplique y está determinado en 7 días, algunos modelos dicen que 5 días, pero en general puede ser de 5 a 7 días el periodo en el cual esperaríamos que el número de casos se duplicara. Al comienzo, como estamos en este caso en Colombia, cuando todavía no hay establecida transmisión comunitaria suficiente, este periodo en el cual se duplican los casos todavía no se puede determinar porque hasta ahora la mayoría de los casos que se encuentran actualmente son casos importados. Mientras eso siga así, todavía este tipo de parámetros todavía no se pueden determinar tan fácilmente y no hay suficiente información para poder determinarlos. El número reproductivo básico también nos indica cuál es la potencial tasa de ataque, es decir, en una población totalmente susceptible, cuál es la proporción de personas que al final de la epidemia, si pudiéramos llegar al final de la epidemia, cuál sería la proporción de personas que pudieran haber estado infectadas. Y esa tasa de ataque está entre 60 a 80% de la población susceptible. En este caso, la población susceptible somos todos los humanos porque es la primera vez que nos exponemos a este agente infeccioso. Otro tema que hemos podido saber a través de estudios de modelamiento también en nuestro centro de investigación es acerca de la sensibilidad que tiene el sistema de vigilancia de casos. El sistema de vigilancia de casos se basa en identificar una persona que tiene síntomas y que tiene ciertos antecedentes y a esas personas pues hacerle pruebas. Este sistema de identificación y vigilancia de casos a diferencia de otros coronavirus como SARS y MERS en que era bastante sensible y bastante específico en este caso de este nuevo coronavirus se estima que en promedio solamente dos de cada tres casos importados solamente uno de cada tres casos importados pueden ser fácilmente detectables es decir que en promedio no solo en Colombia o en cualquier país sino en general en el mundo en promedio estamos perdiendo dos de cada tres de los casos importados y no es porque el sistema de vigilancia sea malo sino porque hay una importante proporción de personas que no presentan tantos síntomas o incluso que podrían ser asintomáticas y esto hace que el sistema de vigilancia no pueda ser tan exitoso como si lo habría sido en otros tipos de coronavirus como SARS o MERS otro tema muy importante que sabemos y que hemos podido llegar a entender es el tema de la letalidad entender la letalidad que tiene que existe en una pandemia es uno de los parámetros fundamentales para poder entender cuál sería el potencial impacto social y en salud pública sin embargo no es fácil entender la letalidad y no es fácil medirla y no se puede medir directamente en tiempo real digamos hay mucha gente que instintivamente intenta tomar el número de muertes y dividirlo en el número de casos y de ahí establecer medir la letalidad pero eso no se puede hacer así y les voy a explicar un poco por qué la principal razón es porque tenemos lo que se llama la pirámide de la severidad donde tenemos en la parte de abajo de la pirámide la mayor probablemente la mayor cantidad de infecciones que podrían ser o leves o asintomáticas luego alguna proporción que son sintomáticas algunas de esas llegan a ser graves y una pequeña número de ellos llegan a ser muertes entonces como no tenemos las herramientas ni en ningún país del mundo bueno algunos países un poco mejor pero la mayoría de países del mundo no tienen las herramientas para detectar todo el espectro de la enfermedad incluyendo la población que tiene infección asintomática o leve entonces eso hace que la letalidad que estimamos dependa mucho de si podemos detectar esa población que es en todos los espectros de la enfermedad es decir si el sistema de salud está detectando solo los casos más graves entonces la letalidad se va a ver más alta pero es artificialmente se ve más alta no es en forma real sino que simplemente el sistema no está detectando el resto de los casos y entonces por eso es muy peligroso intentar hacer esas estimaciones de forma de forma un poco arbitraria simplemente haciendo una división entre el número de muertes y el número de casos porque eso lleva a dos problemas uno es de la sobreestimación y el otro de la subestimación el de la sobreestimación ocurre porque al principio de la epidemia y cuando ya se acaban de pronto los recursos en pruebas diagnósticas hay un sesgo entonces a que estamos detectando los casos más graves y entonces artificialmente la letalidad se va a ver muy alta y eso nos va a preocupar bastante y nos va a llevar potencialmente a tomar decisiones erradas y un poco llevadas por la por la angustia pero igual también podríamos caer en el caso de la subestimación y es el caso de subestimación de la letalidad también es muy importante y es este es que en el momento en que inicia el crecimiento exponencial de casos dado que hay un periodo entre la infección y la muerte es un periodo que se ha estimado en aproximadamente en promedio 22 días pero puede variar entonces la velocidad a la cual aumenta el número de muertes es menor que la velocidad a la cual aumenta el número de casos y en esas circunstancias puede llevar a que subestimemos la letalidad entonces por eso quiero insistir en que en que estos ejercicios de estimar la letalidad requieren de un análisis minucioso estadístico para ajustar por todos estos sesgos antes de decir cuál es la letalidad entonces para resolver ese problema justamente otro de los estudios que se ha hecho en nuestro grupo de investigación lo que ha hecho es estimar por diferentes métodos cuál es esto lo que llamamos el riesgo de muerte por infección y el riesgo de muerte por ser caso clínico y hemos podido estimar que este riesgo de muerte es cambia con la edad ese riesgo de muerte puede ser tan bajo como en promedio 0.07% o menos en los niños pero puede ser tan alto como hasta 14% en los mayores de 80 años entonces como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha ese riesgo de muerte aumenta en la medida en que aumenta la edad en menores de 60 años entonces lo que hemos estimado es que el riesgo de muerte por infección cuando si pudiéramos hipotéticamente testar a todas las personas incluyendo los asintomáticos ese riesgo de muerte si se es menor de 60 años es de 0.32% pero si se es mayor de 60 años es de 6.4% entonces como pueden ver hay una hay una diferencia grande ahora bien eso no significa que el riesgo de las personas menores de 60 años es 0 por el contrario la mayoría de la población en los países es menor de 60 años y por lo tanto así esa fracción de ese riesgo de morir sea más bajo de todas maneras en números absolutos llega a ser importante ¿vale? bueno y la última parte entonces que quiero comentar es acerca de cuáles son las potenciales intervenciones como les decía una vez tenemos modelos matemáticos que son robustos y ajustados podemos de alguna manera contrastar potenciales intervenciones lo que les voy a mostrar es de alguna manera cosas teóricas ninguna de estas es necesariamente aplicada a un país en particular excepto uno que les voy a mostrar específicamente pero no son medidas que se puedan como generalizar a todos los países cada país va a tener ciertas especificidades y por eso es muy importante que cada país pues tenga idealmente un también un grupo de análisis que pueda hacer este tipo de estimaciones entonces al comienzo de una epidemia como pueden ver en esta diapositiva que muestra las fases de una epidemia al comienzo de una epidemia idealmente lo que quisiéramos es poder anticiparnos una vez se introduce ese agente infeccioso y cuando apenas exista transmisión local es decir apenas haya transmisión entre en este caso los casos importados y sus contactos en ese momento es posible hacer lo que se llama la contención es decir reducir esas cadenas de transmisión y evitar que esas cadenas de transmisión se vayan más allá de los contactos iniciales de los casos importados o de los primeros casos si eso fuera posible entonces la epidemia no progresaría pero cuando esa transmisión ya se hace más generalizada entonces ya empieza a ser más difícil esa contención y entonces hay que pensar en otras formas alternativas porque ya se hace de alguna manera inviable testar a todo el mundo a menos que tuviéramos unos recursos infinitos para pruebas diagnósticas lo cual es difícil para la mayoría de los países entonces en ese momento cuando ya se sale de esa contención inicial hay que pensar en otras formas entonces en resumen tenemos estas opciones en general de lo que se llama la contención y mitigación para las pandemias tenemos las medidas farmacológicas y las medidas no farmacológicas dentro de las medidas farmacológicas tendríamos los antivirales y las vacunas eso sería lo ideal que tuviéramos antivirales y vacunas como por ejemplo hubo en la pandemia de H1N1 en 2009 a pesar de que fue un poco ya cuando la pandemia estaba acabando en este lado en este continente de todas maneras alcanzaron a tener algún efecto sobre el tamaño de esa pandemia en algunos países fueron muy importantes en este momento para COVID-19 no tenemos disponibles antivirales ni vacunas desafortunadamente y eso hace que entonces no podamos en este momento utilizar estas medidas farmacológicas lamentablemente lo que se espera es que en algún tiempo en algunos meses puedan estar disponibles y poderlas utilizar entonces por ahora lo que la opción que nos queda son las medidas no farmacológicas hay unas medidas que van a depender de la capacidad que tengamos de detectar los casos y otras que van a depender que no van a depender de nuestra capacidad de detectar los casos voy a hablar entonces primero de hecho de las que no dependen de nuestra capacidad de detectar los casos y en estas las tres más importantes son la higiene respiratoria es decir el uso de tapabocas cuando se tiene síntomas para evitar contagiar a los demás y otras medidas para que digamos las secreciones respiratorias no alcancen a otras personas la segunda estrategia que es potencialmente la que tendrá o una de las más importantes es el lavado de manos el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos logra eliminar los virus pero el lavado de manos tiene que acompañarse de de una disminución del contacto de las manos con la cara lo cual es fundamental para evitar que las que las partículas virales que tocamos con nuestras manos pues lleguen a los ojos a la nariz o a la boca entonces es muy importante el lavado de manos y la desinfección la desinfección constante de las superficies el virus puede sobrevivir desde dos horas o hasta dos días en las superficies entonces es muy importante hacer esta desinfección tanto en las casas como en los sitios de trabajo en todas las superficies en los medios de transporte en el carro en todos lados debe existir esta desinfección y ahora entonces voy a hablar de las medidas no farmacológicas que dependen de la detección de los casos estos son el aislamiento el seguimiento de contactos la cuarentena de estos contactos y lo que se llama el distanciamiento social entonces en cuanto a contactos algunos estudios también de modelamiento nos han permitido saber que más o menos en esto es para el Reino Unido más o menos en 14 días que es el periodo en el cual nos interesaría saber el número de contactos en promedio tenemos más o menos 217 contactos en el Reino Unido pero este es un promedio la mediana es decir el 50% de las personas tiene menos de 90 contactos y el 50% de las personas tiene más de 90 contactos y hay un grupo muy importante el 3% de las personas podrían tener incluso más de 1000 contactos esto en un ambiente normal pero no todos estos contactos uno puede transmitirle a todos los contactos solamente a los contactos que son cercanos estos contactos cercanos se refieren a contactos que son menos de 2 metros por más de 15 minutos y entonces ese número de contactos se reduce a una media de 59 contactos sin embargo uno tiene contactos con personas todos los días contactos cercanos y uno no necesariamente recuerda a todas estas personas entonces se estima que uno solamente recuerda al 90% de los contactos cercanos que tiene porque algunos de los contactos cercanos fueron por ejemplo en espacios cerrados en ascensores por ejemplo donde eventualmente uno podría tener un contacto cercano o en otros espacios pequeños pero uno no conoce a las personas entonces uno no podría informar de esos contactos y eso es muy importante porque cuando los epidemiólogos de campo están tratando de averiguar el número de contactos ya de entrada sabemos que no podemos detectarlos todos y eso es una limitante también del seguimiento de contactos que es muy importante tener en cuenta aún así a pesar de ello sigue siendo una medida eficiente para lograr contener cuando se logra identificar el caso ahora bien ese seguimiento de contactos podría controlar los potenciales pequeños brotes que llegaran con cada caso importado sí lo pueden hacer la respuesta es sí pero depende de cuál es la capacidad que tenga el sistema de salud para seguir a esos contactos entonces entre más capacidad el sistema de salud tenga para seguir a mayor proporción de los contactos tiene más potencial de apagar cada brote que venga con cada caso importado pero sin embargo no es la única variable de la cual depende el éxito también depende del número reproductivo básico si el número reproductivo básico para este contexto en particular es más alto nos exigirá que tenemos que seguir más contactos y ser más acuciosos en el seguimiento de contactos cuando el número reproductivo básico no es tan alto se puede ser un poco más relajado pero estamos frente a un agente infeccioso que es bastante que tiene una transmisibilidad muy alta entonces nuestro sistema tiene que ser bastante eficiente en identificar la mayor parte de los contactos por eso es tan importante que las personas logren recordar cuántos contactos cercanos han tenido y logre dar cuenta de estos contactos porque de eso depende el éxito de que estos contactos se puedan seguir bueno entonces ustedes seguramente muchos de ustedes han visto esa idea de aplanar la curva si aplanar la curva significa que en ocasiones como esta cuando tenemos un agente patógeno que es muy transmisible y que es muy letal como es este entonces esa ola epidémica inicial en un contexto específico puede fácilmente superar las capacidades que tiene el sistema de salud para responder adecuadamente entonces lo que se busca con la idea de aplanar la curva es reducir la velocidad a la cual las personas se infectan con el fin de que los casos graves que vayan apareciendo puedan ser atendidos en los hospitales y en las unidades de cuidado intensivo que están disponibles esa es la idea inicial del concepto de mitigación y de aplanar la curva sin embargo les voy a mostrar que lamentablemente a diferencia de muchas otras pandemias en esta pandemia ese concepto es mucho más complejo y mucho más difícil y no es necesariamente tan fácil lograr aplanar esa curva no es nada fácil entonces para esto les voy a recurrir a un estudio que fue publicado hace un par de días también por nuestro grupo de investigación que busca evaluar el impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad y la demanda de atención médica este estudio es exclusivamente aplicable al Reino Unido y a Estados Unidos y no es necesariamente aplicable a todos los países esto es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta entonces mediante este estudio entonces del impacto de las intervenciones no farmacéuticas varias cosas que se lograron determinar cuáles son las tasas de hospitalización por edades ese es un dato que puede a pesar de que está ajustado para el Reino Unido podría llegar a ser un poco más generalizable no necesariamente va a variar en cada país como ustedes pueden ver la tasa de hospitalización aumenta con la edad puede ser tan baja como 0.1% en niños menores de 10 años pero puede fácilmente pasar a 5% en personas de 40 a 50 años y llegar a casi 30% en personas de más de 80 años igualmente una proporción muy importante de ellos va a requerir unidad de cuidado intensivo y eso es algo muy importante para determinar el impacto de estas intervenciones entonces ¿qué fue lo que se hizo en este estudio? se logró determinar entonces que dado el número reproductivo básico que estamos asumiendo de acuerdo a los datos que tenemos de muchos países la epidemia tendría lugar en un periodo corto ¿corto qué es? es aproximadamente esto es específicamente para el Reino Unido sería la epidemia grande sería entre comienzos de abril y hasta agosto de este año mientras que en Estados Unidos sería un poquito con un poco de retraso más entrando mayo y hasta hasta finales de agosto eso es en un escenario en donde no hiciéramos ninguna intervención pero la altitud de estas olas es tan alta es tan alta que lograría tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos superar las capacidades actuales que ellos tienen para responder a los casos entonces la idea es poder encontrar formas alternativas trayectorias alternativas a esas curvas para poder recurrir a estas formas alternativas entonces hay dos conceptos que se han desarrollado a partir de este estudio uno el de mitigación y otro el de supresión el de mitigación entonces se enfoca en desacelerar la velocidad a la cual aumenta la epidemia el contagio pero no necesariamente intenten detenerlo y esa propagación esa disminución de la propagación haría que las necesidades y requerimientos de hospitalizaciones y de unidad de cuidado intensivo se redujeran esa es la mitigación mientras que otra estrategia que otros países han tratado de implementar es la que se llama la supresión la supresión tiene otro un objetivo distinto y es el de revertir completamente el crecimiento epidémico es decir llevar el número reproductivo básico a menos de uno suprimir la transmisión pero esas son las únicas dos estrategias posibles hasta la fecha y ambas tienen un costo social muy alto es una situación en la cual es muy difícil ambas tienen un costo social muy alto y son las únicas dos alternativas posibles en este momento entonces si quisiéramos implementar mitigación de muchas formas habría que optimizar en un escenario de mitigación de alguna manera se espera que siga existiendo una vida en sociedad pero que se reduzcan muchas de las interacciones sociales pero que persista alguna forma de interacción pequeña así sea pequeña que permita pues muchas personas en muchos países no pueden no pueden reducir completamente sus interacciones sociales entonces en ese escenario digamos pensar en mitigación sería la primera opción sin embargo lo que nosotros vimos es que toda cualquier estrategia de mitigación es decir donde persista de alguna manera la interacción social como ustedes pueden ver en esta gráfica perdón voy a tomar un poquito cualquier forma de mitigación en la que se combinen diferentes formas de aislamiento de casos seguimiento de contactos cierre de colegios universidades y una disminución grande del distanciamiento social pero desde que persista alguna forma de interacción social cualquiera de esas formas lleva a un número de casos y a un número de muertes que es superior por muchas veces la capacidad que tienen estos dos países Estados Unidos y el Reino Unido digamos no es difícil imaginar que si estos parámetros se comportan iguales en nuestros países en América Latina estaríamos en una situación similar independientemente de la estrategia de mitigación la inclusive la más óptima lleva a un exceso a una cantidad de casos que es superior a nuestras capacidades y la segunda opción es la supresión la supresión es eliminar bajar el número reproductivo básico a menos de uno esa supresión como ustedes pueden ver aquí en este gráfico de arriba esa primera gráfica negra esa primera curva negra sería en un escenario de no intervención si implementamos la supresión por ejemplo mediante la reducción de todo contacto social lograríamos definitivamente llevar el número reproductivo básico a menos de uno y por lo tanto mantener el número de casos por debajo de nuestras capacidades es decir podríamos responder pero dependería del tiempo en que podamos estar sin contacto social de forma absoluta una vez se libere una vez salgamos otra vez a tener algún tipo de contacto social vuelve a empezar y como ustedes pueden ver en la gráfica no en la parte sombreada sino en la parte clara una vez se libere esa total supresión entonces la epidemia vuelve a tener lugar que es lo que se espera digamos ocurra en varios países que han optado por una supresión ellos han logrado pues mantener el número de casos a un nivel donde todavía pueden atenderlos pero una vez liberen esto la epidemia tendrá que tener lugar si ustedes ven en el detalle de abajo de la gráfica de abajo pueden ver que 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 si la supresión que es la línea verde logra entonces disminuir este número de casos inicialmente pero una vez se suspenda vuelve a arrancar y se produce la epidemia el tamaño de la epidemia que que complete lo que que llegue al tamaño original básicamente sin embargo los países que han podido hacer esto pues cuentan con ciertas condiciones específicas que que en las que logran hacer esta supresión y y digamos en espera de que de que la vacuna llegue antes de que ellos no aguanten más y ya no exista más esta supresión entonces por eso digo cualquiera de las dos estrategias tiene un alto costo social la mitigación entonces llevaría a una reducción del número de muertes que se estima más o menos en dos tercios de el número de muertes que existiría si no se hace nada pero aún así esas estrategias de mitigación serían insuficientes para no sobrepasar las capacidades de los servicios de salud mientras que la supresión es efectiva en el corto plazo pero como no sabemos que tan largo tiempo tendríamos que estar en esas estrategias de supresión tendría que mantenerse indefinidamente hasta que haya una vacuna o alguna medida farmacológica disponible una vacuna se estima aproximadamente 18 meses entonces ambas estrategias tienen un alto costo social lo que intentamos hacer entonces en este estudio es tratar de ver algo alternativo pero es todavía permanece como algo teórico y es el distanciamiento social intermitente desencadenado por tendencias de la vigilancia es decir un sistema de intervenciones de distanciamiento social que podrían relajarse temporalmente de acuerdo por periodos cortos y volverse a aplicar y volverse a abrir y volverse a aplicar dependiendo del rebote de casos esto tiene un problema y es que cualquier intervención que hagamos hoy no la vamos a ver sino hasta dentro de tres semanas porque más o menos pues con el periodo de incubación y todo esto y mientras las personas llegan al hospital o a UCI es decir y más hasta que aparecen muertes cualquier intervención que hagamos hoy las vamos a ver en tres semanas entonces para que esto funcionara este distanciamiento social intermitente tendríamos que tener la capacidad analítica para saber qué va a pasar en tres semanas eso se puede hacer pero requiere entonces que los países cuenten con una gran capacidad analítica para que logren predecir cuál va a ser la demanda de servicios en tres semanas en sitios específicos y entonces hacer un distanciamiento social que lleve a la supresión tres semanas antes luego una vez pasa ese periodo se libera parcialmente para que vuelva a ocurrir algún algún movimiento social y luego nuevamente y se haría intermitentemente con una duración que podría ser aproximadamente de un año y eso en el caso del Reino Unido llevaría a una situación en la que tal vez se logre estar aún por debajo de la línea de las capacidades pero requiere como digo requiere altas capacidades de análisis y combinación de métodos que incluyen no sólo el uso de datos del reporte sino también el uso de tasas de contacto social el uso de información social muy específica y el uso también de otros métodos como la filogenética utilizando el secuenciamiento de secuenciamiento genético combinando todas estas fuentes de información se podría predecir en qué momento en las siguientes tres semanas en un sitio particular se aumentaría la capacidad y hacer esta se aumentaría el número de casos que llevará a estar cortos en nuestras capacidades de atenderlos y entonces poder hacer este distanciamiento social intermitente entonces lo que he mostrado pues refleja que aún hay muchas incertidumbres una muy importante es que no sabemos si todos los grupos de la sociedad son igualmente infecciosos o si hay unos más infecciosos que otros eso es muy importante saberlo porque si lo supiéramos podríamos de alguna manera saber que hay algunos grupos de la sociedad que requerirían intervenciones distintos y nos facilitarían nos facilitarían un poco hacer ciertas intervenciones hoy en día todavía no lo sabemos sabemos sin embargo sí pues que los más afectados van a ser las personas entre más edad más probabilidad hay de estar más gravemente afectado pero no significa que en los niños o en los jóvenes esa probabilidad sea cero no significa eso de hecho en el número de muertes al final podríamos ver que en números absolutos el número de muertes en jóvenes puede ser alto en especial si los jóvenes de alguna manera no disminuyen sus tasas de contacto social pensando que ellos tienen menos riesgo un segundo punto que es muy importante y es también una incertidumbre es en qué momento potencialmente podremos contar con vacunas o con antivirales una vez existan vacunas o antivirales que sean efectivos podría cambiar drásticamente las estrategias que tenemos actualmente pero aún no existen lamentablemente al día de hoy no existen y como no existen tales entonces no podemos usarlos y la tercera gran incertidumbre es cuáles son estos efectos sociales de las medidas adoptadas para el distanciamiento social a mediano y largo plazo no las sabemos por ahora sabemos que tenemos que hacerlas pero en el mediano y largo plazo van a tener un gran impacto para la sociedad entonces quiero dejar esta diapositiva final para decir que estamos en una situación de mucha incertidumbre en el mundo nadie tiene la respuesta perfecta y que eso nos exige a nosotros especialmente al personal de salud ciertas actitudes y lo que yo he sugerido es que hablemos con prudencia que tratemos de incentivar la solidaridad entre los ciudadanos la solidaridad intergeneracional es muy importante no es solamente que las personas mayores se queden en su casa y muy protegidas allí pero que reduzcamos las interacciones sociales en general de todos eso hace que disminuya la velocidad a la cual se propaga el virus que pensemos en planes A, B, C, D si falla uno poder seguir con el siguiente pero también que seamos capaces de rápidamente adaptarnos al cambio porque va llegando mucha evidencia científica nueva que nos puede obligar en algún momento a cambiar drásticamente las estrategias y ya muchísimas gracias a todas las personas que están viendo y a la universidad nuevamente por invitar buenos días muchas gracias doctora realmente muy ilustrador muchas gracias muy ilustrador supremamente interesante buenas tardes buenos días muchas gracias muy ilustrador muy importante quisiéramos mirar si hay preguntas para poderlas contestar tenemos varias preguntas que nos han hecho por el facebook de la jabriana una de ellas es ¿será sintomático está relacionado con el paciente y su estado de salud o con la cepa? con el paciente ¿será sintomático está relacionado con el paciente y su estado de salud o con la cepa del virus? sabemos que entre menor edad hay más probabilidad de ser asintomático y entre mayor edad más probabilidad de ser sintomático y enfermar gravemente no existe por ahora tal cosa como cepas del virus el virus normalmente los virus tienen mutaciones todo el tiempo los virus y este no es una excepción todos los virus tienen mutaciones pero hasta el momento no existe nada que nos diga que esas mutaciones han llevado o van a llevar a un cambio en la patogenicidad del virus o en la virulencia o en la capacidad de propagación eso es algo que no no estamos esperando que ocurra como estamos aprendiendo tantas cosas nuevas de este virus todos los días no sabemos si eso va a ocurrir en algún momento pero no es algo que estemos esperando que ocurra porque no ha ocurrido en ninguna epidemia o pandemia que esas mutaciones hagan que cambie su capacidad de transmisión entonces esas mutaciones ocurren y ocurren todo el tiempo y de hecho a los epidemiólogos esas mutaciones nos ayudan para saber de dónde a dónde viaja el virus y para entender qué tan grande es la epidemia pero las mutaciones no implican que haya un cambio de la severidad de la enfermedad Otra pregunta es ¿podríamos decir entonces que en Colombia las medidas que se han adoptado están orientadas a la intervención por mitigación? En este momento hay una combinación en este momento Colombia aún está en la primera fase que es la fase de contención es decir tratando de identificar al máximo los casos importados y sus contactos todavía y ha tomado otras medidas adicionales que ayudarían a esa supresión como todavía no hay una superación de las demandas de los servicios de salud hasta la fecha digamos todavía no se puede hablar de mitigación ¿cómo explica las reinfecciones reportadas en Chinas se aproxima una mutación temprana? No repito las mutaciones existen todo el tiempo en la naturaleza todos los organismos vivos mutan todo el tiempo y eso no les genera un cambio evolutivo sustancial especialmente porque es tan corto el tiempo los cambios evolutivos requieren mucho tiempo y estamos hablando de meses entonces no no es un escenario en el que estemos esperando que hayan mutaciones importantes que lleven a un cambio de la del comportamiento clínico o de los síntomas en las personas y las reinfecciones es decir como decía todos los virus a pesar de que tengan una gran potencial de producir inmunidad protectora puede existir una pequeña proporción de casos que no generen esa inmunidad protectora y si eso ocurre pues anecdóticamente pueden haber casos en los que haya reinfección en el corto plazo como no sabemos en este momento si esa inmunidad protectora que tanto dura hay algunos estudios en este momento de desafíos para vacunas que se han hecho en animales y muestran que la reinfección es poco probable pensamos que la inmunidad protectora sería suficiente a un corto plazo al menos para que no hubiera reinfecciones pero esa probabilidad es una probabilidad es decir es muy improbable pero no es cero entonces se pueden ver casos anecdóticos en que ocurren reinfecciones nos pregunta Fabián Díaz doctora Zulma ¿cuál es tu opinión sobre la medida del gobierno inglés en ir por la inmunidad colectiva y efecto de rebaño? ¿el efecto de rebaño tiene alguna evidencia en este virus que nos permita ir por eso? no no es no ha habido un error en la interpretación de lo que hace el Reino Unido ha habido un error nunca ha sido la intención del Reino Unido en ir por la inmunidad de rebaño es decir los países están buscando formas de adaptar sus estrategias de acuerdo al conocimiento que van teniendo y la estrategia del Reino Unido ha venido todos los días va cambiando porque lo que les digo es un tema de ajuste hay un plan pero va cambiando con el tiempo tal vez las personas si vieran los periódicos de ayer verían que ayer nuevamente se cambió la estrategia y digamos este reporte que les digo que salió de nuestro grupo de investigación hace dos días fue un insumo importante para cambiar esa estrategia y en este momento hoy en día están persiguiendo más un escenario de supresión y supresión intermitente Humberto Martínez Cordero desde el Instituto Nacional de Cancerología pregunta por recomendaciones en centros oncológicos donde el riesgo es muy alto de mortalidad le dejo esa pregunta a Sandra entonces en todas las instituciones que tengan centros oncológicos o que no lo tengan deben tener un plan de atención del grupo de personas con sospecha o con confirmación de COVID-19 pero realmente las recomendaciones para el paciente oncológico son similares a las del resto de la población que aspectos fundamentales si un paciente oncológico no requiere hospitalización si hay su indicación clínica hace que se pueda diferir una quimioterapia un proceso de intervención en este momento sería prudente realizarlo adicionalmente dentro de todas las instituciones pues se debe fomentar todos los cinco momentos de la higiene de manos no olvidarlo cualquier paciente es importante desde tener un plan desde que estas personas entran en urgencias hasta que van hasta que van a hospitalización y si es oncológico y requiere una hospitalización tener un área diferente del hospital donde estas personas se van a hospitalizar y entrar a revisar con todo el equipo la manera como se van a hacer todos los procesos de su atención y de limpieza de desinfección probablemente la atención de estas personas y los elementos de protección personal que se utilicen van a ser similares a los que se usan para otras personas con sospecha con confirmación de COVID que esencialmente es utilizar guantes utilizar una bata que sea impermeable que sea desechable utilizar mascarilla convencional solamente utilizar N95 si se va a hacer un procedimiento que genere aerosoles hacer protección ocular utilizar un gorro y limitar un poco las personas y ojalá cortizar las personas que van a entrar en contacto con este grupo de pacientes en cuanto al cuidado ambulatorio también es importante recomendarle a todas las personas que no asistan acompañantes que tengan síntomas respiratorios que se limite el número de acompañantes y nuevamente que se difiera toda atención a consulta externa de paciente oncológico que no sea prioritaria ahora bien cuánto tiempo duraremos con estas medidas pues va a depender un poquito de cómo de qué información vamos teniendo de qué estrategia va a utilizar el ministerio y de en qué fase de la epidemia en qué fase de la epidemia estemos ¿existe relación de la epidemia con la variabilidad climática y contaminación del aire? Existen algunos indicios de que pudiera el clima pudiera el cambio de las estaciones específicamente en el hemisferio norte como ahorita la mayoría está saliendo del invierno y está entrando en la primavera y normalmente los virus respiratorios tienden a ser más prominentes en su propagación durante el invierno y parte de la primavera que todavía está frío lo que se espera es que una vez llegue el verano pues esta transmisión disminuya y vuelva a aumentar una vez llegue el otoño eso es lo que se espera pero pero eso es algo que como no ha pasado como el mundo solamente ha experimentado este virus por tres meses es algo que se supone que va a pasar porque ha pasado con otros virus respiratorios como el de la influenza pero todavía no sabemos y esto nos indica también que algunas condiciones climáticas podrían llegar a ser más más facilitadoras o no de la transmisión los climas más cálidos y menos húmedos podrían hacer que la transmisión fuera menos intensa eso podría llegar a pasar pero no hay evidencia ahorita cierta que nos permita como por ejemplo a Latinoamérica acaba de llegar y todavía no sabemos en la mayoría de los países ni siquiera se ha podido estimar el número reproductivo básico de cada sitio entonces no sabemos en realidad si vamos a tener un comportamiento distinto o no entonces como no sabemos lo más sano por ahora es asumir en términos de planeación como si nos fuera a pasar lo mismo que está pasando en otros lugares pero ya veremos en unos días si eso va a ser así y la segunda parte de la pregunta era sobre contaminación la contaminación pues lleva al aumento de patologías respiratorias y pues una combinación de contaminación más una epidemia respiratoria llevaría a un incremento del uso de servicios de salud necesariamente entonces independientemente de si una se relaciona con la otra o no el punto es que la combinación de las dos sería muy mala para los sistemas de salud Daniel Quintero nos pregunta doctora Zulma ¿qué opina de la curva de casos confirmados en Colombia comparada con el mismo periodo documentado en otros países? en el momento es aún muy preliminar para saber porque esa curva corresponde solamente a los casos importados en ninguna no corresponde a la transmisión comunitaria la transmisión uno presume que la transmisión comunitaria debe haber comenzado eventualmente en algunos de estos casos que no se hayan podido detectar pero todavía no tenemos evidencia de que exista es decir mientras digo esto me refiero a la última vez que tuve información que fue hace unas 12 horas todavía no tenemos entonces mientras no tengamos idea de la transmisión comunitaria digamos esas curvas corresponden solamente al es decir no son comparables ni siquiera entre países es decir cuando ya puedan ser comparables cuando ya haya la transmisión comunitaria finalmente nos pregunta Carol Tatiana Vera comer ciertos alimentos que se considera que refuerzan las defensas y los antioxidantes ayuda en algo o no tiene ningún efecto le dejo esa pregunta también a Sandra claramente de esto nuevamente no hay evidencia creo que la doctora nos ha contado los pasos agigantados que se han hecho para tratar de tener información de calidad y claramente no tenemos ningún tipo de información que nos diga que tomar antioxidantes o tomar cualquier otro medicamento realmente sea efectivo para el virus entonces en este momento hay muchos grupos de investigación trabajando fuertemente en tratar de tener una terapia farmacológica activa contra el virus con medicamentos nuevos o que ya existían pero todavía no tenemos argumentos y evidencia fuerte para que podamos decir que sean activos entonces por favor algo importante es no considerar que cualquiera de estas cosas que nos dicen en muchos medios de comunicación realmente son efectivas para el virus lo que tenemos que hacer son las medidas que ya nos comentó la doctora y son cosas mucho más básicas de nuestro comportamiento de nuestra higiene de manos y de la higiene de las superficies con las que tenemos en contacto con las que entramos en contacto que realmente es lo clave para tratar de parar la cadena de transmisión ¿Qué recomendaciones hacen para pacientes con enfermedades reumáticas? Pacientes que reciben terapia biológica en forma semanal quincenal o mensual ¿Alguna recomendación especial en pacientes que vayan a recibir rituximab? Pacientes que recibirán ciclofosfamida Entonces sabemos que así como nos mostró la doctora que las personas mayores de 60 mayores de 70 y entre más se aumente la edad hay mayor riesgo también sabemos que algún tipo de comorbilidades entre ellas tomar inmunosupresores también puede aumentar el riesgo de tener mayores complicaciones por el COVID-19 Entonces ¿Qué recomendaciones específicas? El grupo de personas que toman este tipo de medicamentos o cualquier medicamento inmunosupresor es importante que traten de estar la mayoría de tiempo en sus casas de tomarse muy en serio este aislamiento social de evitar entrar en contacto no solamente con personas con sospecha de COVID-19 sino personas que tengan síntomas respiratorios y nuevamente su cuidado médico deben consultarle a su médico de cabecera y mirar la pertinencia de continuar con sus medicamentos si hay alguna posibilidad de suspenderlo se podrían suspender pero solamente si su médico de cabecera considera que es pertinente de lo contrario debe continuar con sus medicamentos pero nuevamente tratar de estar en aislamiento social y de estar en su casa la mayoría de tiempo la última pregunta la hace Angélica Palencia y pregunta doctora ¿qué estrategias recomienda una vez estemos en fase de mitigación en los hospitales de la red pública y cuáles medidas de protección sugiere sean obligatorias para el personal de salud en contacto directo con este tipo de pacientes? Es importante que sepamos que hay unos lineamientos que nos ha dado el ministerio y adicionalmente el viernes va a haber un documento que lidera la asociación colombiana de infectología con el IETS y con el aval también se espera lograr el aval del ministerio y está reuniendo varios expertos en infecciones en control de infecciones y en diferentes especialidades clínicas y en epidemiología hay recomendaciones ya en el mundo nuevamente el nivel de la recomendación es fuerte pero el nivel de evidencia pues es baja porque nuevamente llevamos solamente tres meses de experiencia pero en general las recomendaciones son similares a las que ya nombré y es hacerse higiene de manos utilizar guantes utilizar encima del uniforme una bata antifluidos utilizar una mascarilla convencional esta mascarilla convencional es adecuada se recomienda utilizar tapabocas en el 95 cuando va a haber algún procedimiento que genere aerosoles como por ejemplo intubar un paciente de resto la mascarilla convencional es adecuada y utilizar protección ocular y gorro para protegerse también el cabello esa es como la recomendación general es importante también no tener pánico porque no tenemos uniformes especiales o máscaras especiales con filtros especiales realmente esto no ha mostrado que cambie o que sea mayor el riesgo por no tener este tipo de elementos de protección personal entonces en general esos elementos los tenemos en las instituciones pero debemos cuidarlos y utilizarlos de manera racional porque de todas maneras si tenemos también un recurso que es limitado pero con recursos básicos podemos atender este grupo de pacientes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a las personas que nos están viendo doctor doctora muchísimas gracias en nombre de la universidad javeriana la facultad de medicina el doctor gómez tuvo que salir a una reunión del ministerio para seguir trabajando continuamente en todas estas medidas y pues el mensaje es basado en la evidencia pues podemos entender la importancia de la adherencia a todas estas medidas que estamos implementando de contención y como podemos todos con estas cuatro reflexiones finales que nos dejaban la presentación la prudencia en la información tratando de seguir solamente información que sea confiable que esté basada en evidencia la solidaridad para que tratemos todos de poner nuestro granito de arena y lograr esa contención y la planeación que va cambiando día a día de acuerdo a cómo se vaya comportando esta epidemia la universidad la universidad seguirá presta a brindar todos estos espacios de información basados en evidencia y pues estarás invitada cuantas veces nos puedas acompañar para que nos vayas actualizando en lo que está pasando muchísimas gracias a todos y a todos los que estuvieron conectados y pues la idea es seguir implementando estas experiencias de información basadas en evidencia muchas gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.